San Frenesí, Frenesí, yo soy de dos, tres, cuatro, hace un canto. No hubo una que otra. ¡Saludos Venezuela! Te queremos. ¡Súbela! Todo lo que sea un canto para resaltar los valores de nuestro país, nosotros lo promocionamos porque en situaciones como las actuales, con tantos problemas, tú puedes conectarte con la alegría y con las emociones a través de las canciones. Y sobre todo cuando tienen una inspiración como la que Neguito Borja nos está regalando este año. ¡Una vez más! ¡Saludos Venezuela! Te queremos mucho a través de Canal I. En el Sur y a través de Aventura Televisión. Y nosotros desde el corazón de Barquisimeto, Estado Lara, en Somos Televisión, el espacio Usted Tiene La Palabra. Como siempre, en nombre de todo el equipo, José Hernández González le da las gracias por aceptar esta invitación y permitirnos ingresar y sentir el cobijo de los hogares venezolanos. Donde se construyen y se forjan todos los sueños de hombres y mujeres y cómo luchan desde temprano para tantas adversidades que nos toca enfrentar día a día. Todos los días amanece un problema y la crisis se agudiza. ¿Y cuál es la orden? Redoblar el esfuerzo. ¿Qué más? Llorar, claro, es parte, es inherente al ser humano, el llanto, el llanto de alegría, el llanto de dolor, de frustración, de tristeza, de sobresalto ahí. Y luego, al amanecer, a trabajar, con alegría, con optimismo. Han pasado muchas cosas en los últimos días y una de las noticias que ha impactado la opinión pública mundial es la muerte y desaparición física del comandante Fidel Castro Russo, quien, de una u otra manera, ha influenciado directamente en los acontecimientos mundiales de las últimas décadas. Figura preeminente en este siglo que precisamente por ser un extraordinario líder es tan querido como odiado. Los líderes no pasan desapercibidos en la historia por su influencia, por sus propuestas, por la manera como irrumpen en la política, sobre todo, y Fidel Castro es un referente histórico que obligatoriamente ya en vida ha analizado y estudiado por tantos autores y por los propios historiadores. Usted puede aceptar y identificarse con lo que un, por ejemplo, un escritor como Vargas Llosa pueda decir de Fidel Castro. Pero también podría entender a esa figura a través de lo que escribió, narró y contó un Gabriel García Márquez. ¿Quién es Fidel y la Cuba de Fidel? Usted puede entrar a los, a las estadísticas del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Decir, bueno, aquí está Cuba, país atrasado, en crisis, todo lo demás. O leer los documentos que todos los años publica la UNESCO sobre Cuba, sus niveles de salud, de nutrición casi cero, pobreza, etc. Usted puede reírse con lo que Donald Trump habla de Fidel Castro o conmoverse e interesarse por lo que un Evo Morales ha dicho de Fidel Castro o el propio Chávez. Usted a veces no logra entender cómo un pueblo que se nos ha dicho que está subyugado con, censurado con las libertades conculcadas, hoy llora la muerte de Fidel Castro. Como tampoco hay gente que está de parranda, que está de fiesta, que está de lujuria en Miami celebrando la muerte de Fidel Castro. Sobre todo cuando hay niños allí. Y además muchas de esas personas van todos los domingos a misa y celebran la muerte. Eso es anticristiano, anticristiano. Celebrar la muerte de tu adversario o de otro ser humano es anticristiano. y hoy las iglesias católicas, evangélicas, protestantes están repletas de gente que dice amar a Dios, que dice ser cristiano, pero en la práctica lo menos que le puede pasar es excomulgarlo. ¿Qué explicación le da un padre a un niño que se lo lleva a la calle a celebrar la muerte de un ser humano? ¿Qué le dice? Cuando ese niño dice, bueno mamá y que estamos no, que se murió. O sea que las muertes hay que celebrarlas. No. Razones en Miami para protestar a Fidel y para condenarlo, por supuesto que las hay. Si Miami no celebra la muerte de Fidel habría que preocuparse, bueno y qué pasó aquí o por lo menos hace actos condenatorios de rechazo a quien califican de dictador. Pero hacer parrandas y fiestas eso es como medio extraño. en todo caso no hay manera de que la historia ayer, hoy y por muchos años tenga como uno de los referentes más importantes en el mundo y en Latinoamérica a Fidel Castro Ruz. La propia historia de Estados Unidos se ha escrito teniéndolo como referente porque vio pasar a 12 presidentes más uno electo. 12 más uno porque hasta Donald Trump utilizó a Fidel en la campaña. Entonces ¿cómo no hablar de Fidel Castro? Miles de maneras para hacerlo. Usted decide. Y antes de presentar a la invitada de hoy yo no me explico cómo cuatro pillos cuatro rufianes que representan a un portal llamado Dollar Today tiene contra la pared a este gobierno. Al país con las reservas de petróleo más importantes del mundo y ni hablar de otros recursos minerales que tenemos. Y está contra la pared. Este gobierno está contra la pared y lo tiene Dollar Today que es quien dice cómo se mueve y cómo se quiebra una economía. Y no han podido. El propio gobierno lo admite todos los días. ¿Qué Dollar Today? ¿Qué Dollar Today? ¿Qué la guerra? ¿Y qué están haciendo? Nada. No han podido con cuatro pendejos que dirigen un portal llamado Dollar Today. Que está volviendo loco a la gente. Incluso a la propia gente que reproduce los valores perversos que publica Dollar Today pero que al mismo tiempo se afectan. Y esto es masoquismo. Porque conozco gente que todos los días está pendiente muy temprano de cómo va los marcadores de Dollar Today se ríe y dice este país va a quebrar y ellos mismos están quebrando. Masoquismo. Ella es linda por nombre y por esencia. Amaro de apellido. Hoy está con nosotros con permiso su marido. ¡Pegó! Linda Amaro. Linda Amaro. Autoridad única recién nombrada del Estado Lara. Saludo. Gracias. ¿Cómo está la vida? Mira bien. Bien movida, chicos. Bien activa. Sobre todo pues con bueno, con la designación. ¿Quién te designa? ¿Por qué te designan? La ministra de salud directamente. El día 16 de noviembre salió una gaceta oficial donde precisamente se explica allí el por qué la autoridad única de salud en los 23 estados. Lara es privilegiada pues soy la primera autoridad única nombrada por la ministra porque va a ser desde acá desde donde se van a hacer los anuncios y los siguientes lanzamientos cuando se apersone pues los representantes del Ministerio del Poder Popular para la Salud acá en el Estado. ¿Y esa autoridad única es como un director general de salud que depende del Ministerio de Salud o va a tener incidencia en todo el sistema de salud incluyendo los que no dependen directamente del Ministerio de Salud? Por eso es autoridad única de salud porque son todas las instituciones que representan el Ministerio del Poder Popular para la Salud más las otras instituciones como son por ejemplo IPASME Seguro Social Barrio Adentro Hospital Militar etcétera etcétera por eso es autoridad única de salud. ¿La dependencia del gobierno regional y municipal no entra en tu área de acción? Bueno recuérdate que la salud del Estado Lara está descentralizada por eso y por estar descentralizada la autoridad única de salud va a tener unas connotaciones que son las que va a anunciar la Ministra de Salud cuando regrese. ¿Tú vas a tener incidencia por ejemplo en el principal hospital del Centro Occidente? En todos los hospitales del Estado. Central de Marquisime En todos los hospitales del Estado Lara. Ruy Medina tiene que de una u otra manera hacer coordinaciones contigo el director ¿Él va a estar subordinado a la autoridad única de salud? ¿El director regional de salud que depende del ejecutivo regional Ruy Medina va a estar subordinado a tu autoridad? Sí señor así lo dice la Gaceta Oficial ¿Y ya ustedes han hablado? No apenas la Gaceta salió publicada el día de anoche ¿Y qué coordinaciones piensas hacer? ¿Lo vas a llamar? ¿Se van a reunir? Espero primero que me traiga la resolución ¿Y después? Y luego pues nos sentaremos a hacer las diferentes coordinaciones que son las instrucciones que he recibido directamente de la ministra del Poder Popular para la Salud Luisana Melo Identificamos ya venimos con Linda Maro estrenándose como autoridad única de salud en el Estado Lara a través de su espacio usted tiene la palabra por Somos TV Aventura TV y como dice la productora Ikanali a nivel nacional y a cualquier parte que llegas vas a pasar de excelente